Hola, hola mis curiosos y curiosas, ¿cómo están? Bienvenidos a Catraveling. Tal vez me recuerdes de videos como como llegar barato hasta Cartagena y los termales más económicos cerca de Bogotá. En esta ocasión les quiero contar pues dónde comprar sus recuerdos cuando estén en pasto. Por eso traigo mi saquito de alpaca apenas para este frío. Entonces, la verdad es muy sencillo llegar. El lugar se llama Bomboná. Allá es como un centro comercial de muchas artesanías y van a encontrar de todo, 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 todo lo que necesiten. La verdad es muy fácil llegar. Cualquier taxista de pasto conoce el lugar. Y este lugar queda ubicado en la carrera, en la calle, perdón, 14 con 28. Es grandísimo, ustedes ahí se bajan y encuentran un montón de cosas. Mi saquito de alpaca lo compré allá, me salvó del frío, ustedes no se alcanzan a imaginar. Mi saquito de alpaca lo compré allá. ¡S globe! Pero no se alcanzan a imaginar. Pues lo compré allá, me encargar� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La compré allá muy económica, yo ya la había preguntado en otros lados y pues definitivamente me decidí a comprarla allá. Ahorita también vendían unos guantes deliciosos para el frío, súper baratos. También conseguimos pues diferentes recuerdos. Yo conseguí de estos monederitos que pues es un excelente... Un excelente regalo para cuando ustedes quieran traer algo pues para sus familias. También allá consiguen las estatuillas pequeñas de los cubis en sus diferentes versiones de mariachis, de un montón de cosas. Hay unos pantalones artesanales, las ruanas, las cobijas, o sea todo, 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 todo allá es precioso. Entonces aprovechen. Igual por acá les voy a dejar muchas imágenes de todo lo que pueden encontrar. Pues los precios no se los dejo porque van cambiando definitivamente según la temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues espero que ustedes puedan ir allá, me cuenten si conocen algún lugar un poco más económico que Bomboná para que nos enseñen pues a todos a conseguir recuerdos mucho más baratos. Y bueno, espero que en los comentarios me cuentes pues si tú ya fuiste y ya sabes, más viajes menos excusas. ¡Chao viajeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!